El manejo que Claudia López le dio a las protestas registradas en las últimas horas en Bogotá generó todo tipo de reacciones. ¿Usted qué opina? Yo creo que lo hizo muy bien y voy a explicar por qué. Ella dio una explicación básica, fundamental, acerca de la forma como la administración del Distrito Especial, cabeza de ella, entiende la protesta social. Y empezó señalando que ella no entiende ese problema como un problema de seguridad, sino un problema de discusión social. Y explicó cuál era el sentido de las intervenciones que quería hacer, de acuerdo a los principios políticos que ella había enunciado. Se dan unos disturbios y todos los pasos que dieron fueron coherentes con lo que ella había explicado previamente. Eso es importante. Pedagogía, explicación, coherencia y consistencia de su trabajo. Eso es un buen gobierno. Se pueden afinar ciertos detalles, revisar ciertas condiciones, pero lo que hizo ella es una buena forma del gobierno y a mí me parece que es que va muy bien.